Resumen de noticias. Por eso es que hemos continuado con nuestras medidas. Inseguridad en las calles. Un joven fue atracado cuando salía de las velas. Los agresores eran tres sujetos. Si no les daba mi celular o mi dinero, iban a sacar un cuchillo. Eran tres. Dos personas fueron apuñaladas. Uno tiene herida de gravedad. Los presuntos ladrones fueron detenidos. Se ha logrado dar a dos presuntos autores porque según víctimas serían una cosa de diez personas. Le tienen a un presunto autero después de una persecución. En su poder tenía varias placas robadas. Aún logramos atenderlo. Cuando al interior de vehículos también se puede constatar hay diferentes placas, hay material para poder realizar el ruedo. Gasolina mezclada con agua. Cerca de 20 vehículos quedaron parados. Los abectados pidieron resarcimiento por los daños. Hemos verificado que es agua sucia y ahora no. Quisiera que sea carbón. Victoria Celeste. La academia imparable. Es líder con nueve puntos. Real Potosí no pudo frenar al equipo Celeste. Resumen de noticias.